Pues se dan las cosas en la vida, no saben ni cómo. Yo creo que tengo comunos que en el 81 empezamos, más o menos. ¿En el 81? En el 81. ¿Fue su primer pelea? Yo fui a acompañar a Javier Elizondo a partir del show jugando. Y me nació las ganas de tener un rey. Y ahí empezamos, este... Después me gustó el ambiente e hice con un tiempo una empresa que se llamó Profesión de Espectáculo Centavo. Hice la mejor fiesta que se ha dado en Durango y nos tocó realizarlo nosotros. ¿Usted la llevamos hecho? Sí, sí. ¿Entonces primero fue Gallero? Primero Gallero y después metí a la promoción del espectáculo. Hicimos muchas fiestas en el Coajay Chihuahua, en Silado, en Acapulco, en Conavaca, en Morelia. Y siempre con éxito, siempre quedamos bien con toda la gente. A todo el mundo le pagamos. En algunas ocasiones ganamos, nosotros perdimos, pero gracias a Dios estamos aquí con la Frente Alta. ¿Ya la sorpresas, eh? No. Los tiempos pasan, no tienen que vivir su etapa. Bueno, hacer una empresa es un problema, porque el empresario tiene que batallar, batalla mucho, con partidos, con políticos, periodistas, sindicatos, corredores, meseras, bla, bla, bla. Es un problema muy desgastante y yo ya lo experimenté y no tengo... Yo no he recibido algunas fiestas, pero no quiero hacer ninguna fiesta. Este... Yo lo considero a usted... O sea, yo puedo contarle a mi hermano los partidos de primer nivel que han estado en primer nivel más de 20 años, 30 años. O sea, para mí, usted, Duránora de Río, que es su paisano. Este... Víctor Tame. Y el cuento es padre. ¿Qué más? Ya falleció a don Pedro. El señor Patrini. Eh, Patrini también. También estuvo el señor Mario Vélez, con los galletos viejos. Estuvo el Borra Prieta, que también duró mucho tiempo. Lili. Y don Alfredo Rodríguez. Sí. Bien.